Déjame pensarlo, tal vez te perdone esta estupidez Veo que has llorado y te lo mereces por ser tan infiel Aquí se acabó todo, lo tuyo y lo mío, ya vete con él Te hubiera perdonado si te hubieses ido la primera vez Aquí se acabó todo, lo tuyo y lo mío, ya vete con él Rechazaste mi amor, hoy me pides perdón ¿Qué te pasa mujer? Y no vengas ahora a decir te quiero Te dejo por otra, yo también me muero Te reíces de mí, hoy me río de ti, nena, yo lo siento Y no vengas ahora a decir te quiero Te dejo por otra, yo también me muero Te reíces de mí, hoy me río de ti, nena, yo lo siento Así me gusta, así me gusta Se viene, se viene Oye, junto Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene Me doy cuenta de mi error Y te has enseñado sin querer A no subestimar a la mujer Y yo que me creía que en tu vida eres el único Ahora me doy cuenta que soy tonto pero el único Y yo que me creía que soy tonto pero el único Tanto he aprendido de este amor Tanto he aprendido de este amor Y yo que me creía que en tu vida eres el único Y yo que me creía que en tu vida eres el único Ahora me doy cuenta que soy tonto pero el único Vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando Pero qué pena, pena, pena Qué pena, qué pena tiene mi corazón Cuando te fuiste la abandonaste Tú lo dejaste en una traición Pero qué pena, pena, pena Qué pena tiene mi corazón Fuera de pena, de tristeza Marchita o quedó Fuera de pena, de tristeza Marchita o quedó Pero te fuiste, tú te fuiste Te fuiste sin decirle a Dios Mi corazón no lo olvida nunca Y cuando regresa el buque es perdón Pero qué pena, pena, pena Qué pena tiene mi corazón Fuera de pena, de tristeza Marchita o quedó Fuera de pena, de tristeza Marchita o quedó La pena, pena Quedó sembrada Quedó sembrada en mi corazón La pena, pena Quedó sembrada Por eso el pobre se marchitó La pena, pena Quedó sembrada Quedó sembrada en mi corazón La pena, pena Quedó sembrada Por eso el pobre Se marchitó Llévate a mi corazón, llévalo que pertenece Llévate a mis emociones, aunque tú no lo mereces Yo que me entregue todo a tu traicionero encanto Niña tus ojos mintieron cuando me dijeron que eras mía Niña tus ojos mintieron cuando me dijeron que eras mía Gracias ya de una vez, que ya me has herido tanto Ya me haces el cajón, todos tus pasos regalos Llévate a mí mis labios, que ya no podrán besarte Y cuando te encuentres sola, piensas que nunca podré olvidarte Y cuando te encuentres sola, piensas que nunca podré olvidarte Baby yo me limpio tu boca, baby yo me limpio tu cuerpo No sabes el daño que a mí tú me has hecho mi amor Baby yo me limpio tu risa, también tu ternura Cuando me dijeron que eras mi locura No tiene penas, dolores ni distresa No tiene penas, dolores ni distresa Va por la vida reduchando su belleza Mueve su cuerpo al ritmo de la gaita Todos los hombres hay que ya se mata Pasan las horas y quieres seguir bailando Se desespera por ir a cuarteteor Mueve su cuerpo y al ritmo va gozando Todos los hombres con ella quieren bailar Al sol y sol y sol y la matadora Me gusta fuerte, caras, todas horas Al sol y sol y sol y la matadora Bainando y chula, re andando a la 건 feliz Al sol y sol y la matadora Te gusta fuerte, caras, todas horas Al sol y sol y la matadora Bainando y fuerte, caras, las ven feliz Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Muchísimas gracias Hasta la próxima Muchas gracias gente Chau, chau, chau Muchísimas gracias De todo corazón Ha sido un placer Haber compartido con ustedes esta hermosa noche Esto es Trula Por hoy y por siempre Chau Nos vemos la borde, muchas gracias Gracias al Club Olimpo Un abrazo grande, gracias por el cariño y el respeto Chau, chau Una noche increíble, la pasamos mortal Nos vemos la próxima Chau, chau, chau Por lo que fue, por lo que es Y por lo que será Trula De todos ustedes Chau, chau, chau Chau Muchísimas gracias Dios los bendiga Será hasta la próxima Música Gracias por ver el video.